México contra Estados Unidos Aztecas contra Yankees Y llegamos al día tal vez más importante de la selección El día de hoy todos venimos buscando algo Pero todos tenemos algo diferente que encontrar Vamos a ver si le alcanza el día de hoy a la selección Para ganar después de 12 años De la última vez que le ganó a Estados Unidos en este estadio La afición busca esa planadora que era México en el Azteca El fútbol en México ha estado lastimado por la falta de buen juego Inadaptados en las gradas Y una afición molesta que sabe que si las cosas no salen bien Gritará lo que sabe que no debe de gritar ¡Adiós cabrones y ganamos! Bueno aquí ya está la porra de México Así es, sí hay Y hoy toda la gente está esperando que se gane Pese a todo lo que ha sucedido Vamos a ver Tata Martino busca paz Raúl confianza La Johan un lugar en el equipo Chucky salir ileso Herrera hacer lo mismo que hace en Champions Ochoa hacer el de todos los mundiales Antuna y Charlie jugar como en el Cruz Azul No podemos concebir que el deporte más jugado en México Se ha dominado también por Estados Unidos Bienvenidos a la mejor crónica He visto muchos mexicanos que no hablan español Y muchos estadounidenses que hablan español Entonces uno nace en donde tiene que nacer Y ahorita vamos a ver qué tal Si bien el ambiente no era de alegría Era un poco de optimismo con nerviosismo Imagínense que hubo gente contratada para poder levantar la tribuna Y que la gente apoyara a México Pero bueno, ¿en qué plan viene la gente? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? Gracias por ver el video. ¡México! 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 Híjole. Un día más intentándole ganar a nuestro vecino incómodo del norte. Y ahí estaba el chavo del 8 esperando que no les diera una garrotera a nuestros jugadores. Van a estar diciendo que gritan México y gritan USA y se escucha cabrón. ¡Mucha gente de Estados Unidos! ¡Muchísima! 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 ¡Vamos México! ¡Muchísima! ¡Muchísima! ¡Árbitro justo! ¡Y en el centro! ¡Muchísima! ¡Fecatito! ¡Así! ¡Fecatito! Paco Memo ya salvó una, güey. ¡Johan! ¡Como en Italia, carnal! ¡Como en Italia! ¡¿Cómo no?! ¡Y el Chucky está reclamando! ¡Claro que era! ¡Claro que sí, Chucky! ¡Y el Chucky está reclamando! ¡Muchísima! ¡Por qué me lo he cio desde o inicio! ¡Wooook! ¡Memo! ¡Jorge, Jorge puede mandar el centro! ¡Oj resin! Minuto 50, 60, 70, sin disparos al arco. Y el tridente mexicano de ensueño sigue sin anotar. Intentan fingir penales y la gente obvio se comienza a desesperar Ni con las 15 chilindrinas, 10 chavos del 8 o los 15 guerreros aztecas Podían hacer que la gente se animara y no había un solo motivo para estar feliz en las tribunas Pésimo, pésimo, no sé qué vamos a hacer si es que vamos al mundial, yo no sé Solamente te digo una cosa, México ya no pesa en el azteca Que viva la droga y en la canra, porque nos volvamos madre Antes éramos la pinche mejor Ya no somos los vales Buena tata, HH Necesitamos al piojo de regreso Dos pases horribles, casi nos meten gol Fuera Martino Necesitamos a Chicharito, culero Guardado, chinga tu madre, hoy no botó el balón, hoy no botó el balón A ver qué mamada dices El próximo mundial es en el 2026 México o Estados Unidos tendrán boleto directo Esto asegura que mínimo 20 años tengamos sin ganarle a Estados Unidos en un partido oficial en el azteca Hoy no solo nos fuimos sin lo que buscábamos También perdimos un poco de lo que traíamos con nosotros No solo nos fuimos sin ganarle a Estados Unidos en el 2026 No solo nos fuimos sin ganarle a Estados Unidos en el 2026